si se han dado cuenta ustedes como el comunismo es experto en crear mitos usando hechos que no son sustentables o maximizando hechos que sucedieron y los acomodan según sus necesidades y nos llenan de mentiras por ejemplo la escombrera un gran mito llevan buscando 20 años restos que no existen y se gastan el recurso del estado que es en realidad el dinero que aportamos cada uno de los colombianos se inventan unas cifras magnifican unos hechos crean unos personajes y alteran la realidad a la ficción pero además crean símbolos y se dedican a apoyar causas nobles como por ejemplo las causas de queda de género el feminismo la mujer los derechos humanos que son causas loables ojo el medio ambiente pero son ellos mismos los mayores agresidores de estas causas por ejemplo el el n el mayor ecocida en la historia de la humanidad hoy defiende el medio ambiente o las farc el mayor reclutador de niños en el mundo entero hoy no sólo niegan haber cometido este flagelo sino que además siguen reclutando y hablan desde el congreso de la república de infancia del Gracias por ver el video.